La idea de la charla de esta tarde es comentarles en grandes rasgos cuál es la política de seguridad del gobierno frente al avance del crimen organizado, qué es lo que venimos haciendo, cuáles son los resultados que hemos obtenido ya casi llevados dos años de gobierno, un poquito menos, 19 meses de gestión. Me parece importante hacer un pequeño raconto de lo que se ha logrado y hacia dónde vamos en esta lógica y política de Estado en materia de seguridad. Cuando llegamos al gobierno nos planteamos con el equipo interno, con la ministra Patricia Bullrich y con el presidente Mauricio Macri, que Argentina estaba atravesando un momento crucial en su proceso histórico porque enfrentaba el avance de un fenómeno bastante arraigado en América Latina, pero que Argentina tenía, digamos, un correlato más reciente y que estábamos en un momento crítico en nuestro abordaje, que era el avance del narcotráfico. El narcotráfico impactó notablemente en la región, en el desarrollo de la criminalidad, en el avance del distorio lento, condicionó gobiernos hasta contar a su propio Estado en muchos casos. Y en Argentina empezábamos a ver esbozos muy significativos de un avance permanente, ¿no? Y un deterioro significativo en el Estado en su capacidad de poder abordar este fenómeno. Yo venía a escribir un libro con Sergio Berenc, en el Poder Narco, donde habíamos justamente analizado siete u ocho casos recientes y a partir de esa casuística intentaba explicar qué nos estaba pasando en un país, ¿no? Porque claramente ese adagio, esa frase que tenía el gobierno anterior que decía que es un país de tránsito y en iniciar el problema era la forma de ocultar la realidad que estábamos enfrentando. En ese sentido encontramos un presidente de la Nación que puso este tema como una de las tres prioridades de gobierno. Y realmente lo tomó de esa manera. Él tomó el tema de la pobreza, el tema de recuperar la institucionalidad y el tema del narcotráfico como una de las tres prioridades de gobierno. Y eso nos permitió, nos dio un apoyo significativo para poder avanzar en esta temática. Y es una temática que tiene una complejidad tal que nos obligó a tomar varias decisiones fuertes y mirar acá. La primera decisión muy fuerte que pasó con mucho menos impacto de lo que pensábamos al principio fue el cambio estructural de la Policía Federal. Nosotros tenemos una fuerza federal, una policía más antigua del país, con muchas capacidades internas importantes, pero que tenía su principal foco en la Ciudad de Buenos Aires. El 90% de sus recursos, su mirada, su aproximación, estaban sentados en la Ciudad de Buenos Aires. Lo que también en esa lógica cercenaba la posibilidad de tener una fuerza con capacidad de inteligencia y investigación en todo el país. Y esto era una demanda histórica de los porteños y que, en buena medida, terminaba de viar con recursos nacionales a la ciudad. Tenía que ser afrontado. Nosotros decidimos hacer este traspaso, que fue difícil, que tiene aspectos que son traumáticos, pero que nosotros creemos que va a ser y que está siendo mejor para el país. ¿Por qué? Porque nos permite tener una Policía Federal con presencia real en todo el país. Una Policía Federal que va atendiendo a transformarse en una fuerza especializada en investigación, en capacidad de análisis, de inteligencia criminal y de cómo es el FBI, como es la Policía Federal Alemana, como son muchas de las fuerzas federales que tienen estas responsabilidades en el mundo. Y le permite a la ciudad tener una fuerza con 25.000 efectivos, que puedas hacer plenamente cargo de la seguridad de la ciudad y empezar a tener en este país un debate serio de qué modelo de seguridad queremos para el país. Quién se hace cargo de la seguridad ciudadana de día a día y quién atiende los problemas estructurales de narcotráfico, de clima organizado, de trata de personas, los problemas de fronteras, estructurales que estaban durante muchos años postrelados y que había significado el avance del crimen organizado. Esa fue la primera decisión estructural fundamental. La segunda clave fue justamente volver a tener foco en los distintos puntos de desarrollo del negocio. El negocio narcotráfico es un negocio criminal. Ellos operan en nuestro país, empezaron a operar en nuestro país por las facilidades que nuestro país le otorgó este negocio. Era más fácil operar acá que operar en otros países. Era más fácil operar en Argentina que en Chile, por ejemplo. Y a medida que la presión aumentó en los países productores, Colombia, Federico y Bolivia, el negocio se fue trasladando. Primero hacia Brasil, la Venezuela, y una parte del negocio se trasladó acá. Con lo cual, necesitamos encarar una política que analice todos los aspectos de este negocio. Aquellos que traen la droga al país, aquellos que la producen y la estiran, los que la trasladan de la zona frágil a las grandes ciudades, los que hacen distribución minorista y mayorista en las grandes ciudades, y después los que lavan el dinero y lo transforman en bienes blancos, entre comillas, en el negocio. Enfrentar esta tarea de inteligencia logística, de comprender el negocio, era una tarea difícil en el estado en que habíamos recibido las fuerzas, que corrían detrás de los problemas. Fue todo un proceso de trabajo, de capacitación cultural, de empujarlos a tomar iniciativa la que nos fue generando lenta pero sostenidamente buenos resultados. Hoy, para contarles, hemos duplicado la cantidad de droga que decomisamos en el primer año de gestión que teníamos, tanto con caguino, como marihuana, como metanfetaminas. Con metanfetaminas estamos en más de un 1000% de incremento en el comienzo. Pero lo que es más importante, logramos que por primera vez en muchos años se empiece a aumentar el precio de la sustancia en los grandes mercados de consumo. Empezamos a hacer que, a golpear la oferta del negocio, empezamos a notar que afectamos el desarrollo del negocio criminal en el país. Por primera vez en muchos años empezamos a trabajar sobre el decomiso de los bienes producto del narcotráfico. Hay que comprender que para las bandas criminales, los autos que le da, el capello lava, el dinero que obtiene y demás, son el capital de trabajo. Si uno no afecta esa parte del negocio, no le pega realmente a la organización criminal. Uno puede sacar un soldadito, puede bajar un búnker, puede agarrar el último dragón, pero si uno no le pega la estructura del negocio difícil, que este negocio no se extienda. Y empezamos lenta, pero sostenidamente, a incautar autos, departamentos, aviones, casas, congelar cuentas. Empezamos a deportar narcotraficantes relevantes, mexicanos, colombianos, a los Estados Unidos. Empezamos a elevarles el costo de oportunidad de trabajar en el país. Y obviamente eso empezó a ir generando resultados. Las fuerzas empezaron a sentirse más cómodas. El primer año, para darles una idea, en Gendarmería Nacional, que es la fuerza con más presencia en todo el país, el 90% de la droga que decomisaba lo tenía en rutas. Los enumerativos físicos. La droga que se incautaba producto de los controles en zonas de frontera y demás. Hoy, ya más de la mitad de la droga que incauta es producto de investigaciones criminales. O sea, de inteligencia criminal, es entender la dinámica del delito y salir a buscarlo. Eso permite, además, agarrar mayores cantidades, agarrarlas en origen, a veces darle seguimiento para poder llegar a quienes distribuye localmente. Y nos permitió algo muy importante, que es poder ir a lo largo de la cadena criminal, de arriba hacia abajo y abajo hacia arriba. Les voy a contar un caso que fue muy paradigmático, que fue un caso de Itatí. El Itatí Corrientes era la banda criminal que importaba la cantidad de marihuana relevante, que las vendían en Gran Buenos Aires, fundamentalmente. Pero, como ustedes vieron, tenía un parálogo protector de la política y de la justicia, que nos impedía llegar a otra banda. Cada vez que queríamos, nos quedábamos con los perejiles que las vendían, o el camionero que llevaba la droga. Pero no podíamos llegar a las verdaderas cabezas del negocio. Entonces usamos el sistema inverso. Hicimos una causa que empezó en la Villa Sabareta, acá en la Ciudad de Buenos Aires. Sabíamos que la droga venía de ahí. Fuimos desde abajo, hacia arriba, con un juez federal de la Ciudad de Buenos Aires. Evitamos la connivencia que había, en ese caso, en la provincia de Corrientes. Y pudimos desarticular toda una banda criminal con políticos intendentes, un fiscal no cesado. Esperemos que vayan a aquellos que le dan protección también judicial a esta organización criminal. O sea, hoy nos permite agotar en toda una organización criminal yendo también desde abajo, desde el centro de distribución, hacia arriba de la actividad criminal. Estas capacidades las estamos construyendo. Claramente, en dos años que uno no va a cargar una realidad que uno no tenía, por las limitaciones y demás, a tener al FBI, a la DEA, y a los servicios, digamos, de los países más desarrollados. Pero, claramente, sentimos que vamos en el camino correcto. Y lo vemos en los resultados, lo que es importante. La gente empieza a percibir los resultados. Y empezamos a trabajar en otra lista del negocio que para nosotros era muy importante, que es la distribución minorista. ¿Por qué era importante trabajar acá? Porque es donde se produce la mayor cantidad de violencia física, la mayor cantidad de muertes, en lo que es la pelea territorial por lo que es quien maneja el negocio. Implementamos un programa que se llama Barrio Seguros, que arrancó acá en la Ciudad de Buenos Aires, en la Villa 31, y que hoy ya lo tenemos en la número 11-14, en la Villa Carlos Cordero y Morón, en la Villa Borges, en Vicente López. Estamos arrancamos en Alto Verde, en Santa Fe. Estamos para arrancar en Córdoba, en Villa de San Marilo y demás. Todos lugares que estaban relativamente cooptados con narcotráfico. Quienes manejaban el día a día de las personas que vivían en esos lugares eran los narcos. En Santa Fe, el jefe narco del lugar era el dueño del cable del lugar, de la televisión por cable, del club de fútbol. O sea, regulaba la vida de quien entró, quien salía de esa isla que está al frente de la ciudad de Santa Fe. Y buscamos un enfoque integral. Sabíamos que había narcos que había que sacar del lugar, pero además había que rápidamente recuperar la presencia del Estado que había estado ausente. Los narcos se habían llegado ahí porque había un Estado que no había estado antes ahí. Inclusive estos narcos daban servicios públicos que el Estado no daba. Entonces, tenemos la necesidad de abrir calles, tener luz, darle propiedad a la gente, darle dignidad para que tengan una alternativa distinta. Porque en muchos otros lugares, el narcotráfico se ha tornado una forma de vida. Hay muchos jóvenes que vivían de esta actividad. La verdad que los resultados, esto no es un modelo que inventamos, sino que todos los ejemplos de Medellín, de Brasil, de otros lugares, los adaptamos a nuestra realidad y los empezamos a aplicar. Y los resultados son muy contundentes. La Villa 31, o el barrio 31, con los padres que hemos ido, tenían en promedio entre 25 y 30 homicidios al año. Desde que estaveníamos, tuvimos 5. O sea, bajamos las tasas de homicidios, lo mismo pasó en Alto Verde de Santa Fe, lo mismo está pasando en la Carlos Bardel en Morón. O sea, al sacar el principal foco del conflicto, que son los narcos que operan en el lugar, quebrar la impunidad y tener una presencia integral del Estado, cambiamos la lógica climatológica del lugar. Y empezamos a generar resultados que se palpan en el día a día. Para mí era muy fuerte. Me acuerdo cuando lo entregamos, porque después de estos programas, después de un año, se los entregamos a las policías locales, en este caso, a la policía de la ciudad. Y cuando lo íbamos a entregar, hicimos un proceso de ir a hablar con los vecinos, y una mujer me agarraba y me decía, usted no sabe lo que es esto. No había noche que no escuchara tiros en mi casa. Digo, yo ahora puedo dormir a la noche. Algo por ahí muy básico, todos daban por sentado, pero que mucha gente en estos barrios hasta se acostumbra a vivir entre tiros, ¿no? entre disparos, ¿no? Hoy decían, mirá, yo puedo dejar, hoy salía a mis hijos a la noche, porque después de las 7 de la noche, acá nadie salía de la casa, porque es imposible. Entonces, recuperar la dignidad de la gente, recuperar la presencia del Estado, encontrar soluciones que van más allá de la seguridad, que también es parte de este proceso de cambio en el que tenemos que trabajar, para que estos barrios, que en muchos casos fueron tomados por el poder narco, recuperemos la presencia del Estado. Todas estas políticas, obviamente hay que sostenerlas en el tiempo, hay que apostar en una fuerte capacitación y aplicación de nuevas tecnologías, que ayudan de manera significativa y ver los resultados que vamos obteniendo, y explicarle a la ciudadanía que es un cambio largo. No hay magia en seguridad, no hay recetas fáciles ni fórmulas donde uno obtenga resultados en el corto plazo. Uno necesita, en este proceso, sostenerlos en el tiempo. Le voy a dar un ejemplo que estuve diciendo un punto de fin de semana, que es el de Río de Janeiro. salieron varios artículos de cómo se disparó de vuelta la tasa de homicidios en Río y cómo los narcos recuperaron el control de varias favelas. Después de los primeros casos exitosos en Colombia y después otros en México, estos programas se aplicaron en varias ciudades de Brasil y con mucho impacto en Río de Janeiro, con mucho presupuesto, con una entrada muy fuerte del Estado, inclusive una entrada mucho más violenta de las que estamos acostumbrados acá, y así intervieron las fuerzas armadas en esta recuperación del territorio. Y la verdad que tuvieron resultados muy notorios, muy promocionados entre los mundiales, los olímpicos. Ahora, por cuestiones presupuestarias y de decisión política, no lo pudieron sostener en el tiempo. Y hoy los narcos vuelven a controlar favelas que habían sido recuperadas, la Rocinha, el Alemao, favelas históricas de Brasil. Y los datos son escalofriantes, 28 mil homicidios al año en Río de Janeiro, que estaba llegando ayer. Entonces, ¿por qué quiero decir esto? Porque estos procesos también son reversibles. Si uno no continúa en el tiempo, no logra que la gente se apropie del proceso, que crea que la ciudad, el huelga que recuperamos es de ellos, que está para quedarse, y el Estado lo va a seguir apoyando, y lo va a seguir colaborando, estos procesos se pueden revertir. Y así como un día una decisión política de poner corto a este avance, puede haber una decisión política de no hacer más nada, como ha ocurrido durante muchos años en este país. Acabo de tener una política de no meterse en estos temas, que llevó a estar en el Estado en el que estábamos. en el que estábamos. Yo estoy convencido de que estamos ahora en un punto de quiebre, fundamental, que es el momento donde uno tiene que consolidar lo logrado e ir detrás de los grandes bravos protectores políticos, jurídicos y policiales que hay detrás de este negocio. Es el problema más grande que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Y es el problema de fondo. Este negocio creció a gran palo por muchos que o miraron para otro lado o fueron parte del proceso. Creo que ahora viene la parte más dura de la pelea, que es ir tras el fondo de la cuestión. Pero convencidos de que ese camino es correcto. Y convencidos de que si si logramos que Argentina sea un país menos proclive el avance de estas formas de crimen organizado, la violencia que trae aparejado este crimen va a bajar y va a mejorar la calidad de vida. Y van a estar más protegidos, al que va a estar más desprotegidos. Son más pobres los que uno tiene. Y van a haber menos víctimas inocentes y van a haber menos daños a terceros inocentes porque el narcotráfico, además, no solamente destruye el medio y consume drogas, destruye familias, destruye el trasero de los inocentes, genera violencia implícita que cualquiera de ustedes que ha recorrido América Latina la vive y la palpa de las grandes urbes de la región. Tenemos la firma voluntad de continuar en este proceso y profundizarlo. Y es muy importante, como dije ahora, dar ese salto de calidad en investigación criminal, la inteligencia para ir al fondo de estas redes criminales. Por suerte, yo estoy convencido de esto, que la intervención fue a tiempo, pero también creo que falta un camino largo para lograr un resultado sostenible en el tiempo y para poder revertir este tema. Yo quería dar este panorama inicial de la charla y abrirlo a preguntas de la charla y creo que es lo más interesante de la charla. Muchas gracias.